Con brillo de luna y tu boca envidiosa Querota, 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 la renata Con tu amante y amigo el viento Que adoró a tu cabello Te revela a todos tus sueños Revueltos, no bandas, pocos, cielas Con la luz de ayer o mañana De decir lo mejor que quieras hacer Y mañana, si hay mañana No se ve, dos Y mañana, mañana, mañana Si despierto el gusto arriba Vaya a buscar en el mundo Amante, amante Que adoró a tu cabello Y mañana, mañana, mañana Si tú me dices que no siempre está Te diré que no siempre está Para vivir más mañana Y mañana, mañana, mañana Si te salves, por este dolor No son de enamorados De amados Te diré que al más Marados Es un más cruel destino El que no pude ser visto Irretarme en todo tu cuerpo Por favor, tú, tú Sabe Dios que es lo que te dio Para provocar tu amor Sabe que si alguna vez Tu magia me ha dado bien Y mañana, si hay mañana Debo saber Dos Y mañana, mañana, mañana Si te entiendo en tu pareja Para ya buscarte Una parte Para confesarte Y mañana, mañana, mañana Si tú me dices que vas en mi espada Te diré que no importa Toda mi vida va a estar en mi espada Y mañana, mañana, mañana Si te entiendo en tu pareja Enamorado, ser amado Te diré que no importa Toda mi vida va a estar en mi espada Paola, mañana, 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 mañana Gracias por ver el video.